La segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del XX no fueron un tiempo feliz para la intuición matemática. Cada nuevo hallazgo parecía menos intuitivo que el anterior. Veamos, Gauss, Volgay y Lovachesky descubren las geometrías no euclídeas a mediados del XIX. En 1872, Karl Weierstrass encuentra una función continua en todos sus puntos, pero diferenciable en ninguno. Un año después, en 1873, George Cantor prueba que hay tantos números algebraicos, esto es, números que son soluciones de ecuaciones polinómicas con coeficientes enteros, como números naturales, y por tanto, son numerables. Además, en el mismo año probó que los números reales son no numerables. Esto significa que casi todos los números reales son trascendentes. Esto resultó difícil de aceptar, pues encontrar números trascendentes se había mostrado una tarea realmente dura. Con este panorama podéis imaginaros la gran tormenta que azotaba las matemáticas en este periodo. En este vídeo vamos a estudiar un nubarrón de la tempestad matemática de Cantor, uno que ponía en cuestión el concepto de dimensión. Cantor había descubierto para su asombro que hay tantos puntos en un intervalo como en un cuadrado. Podemos tomar todos los puntos del intervalo, reorganizarlos y formar un cuadrado. Esto hizo necesario reformular todas las suposiciones previas y definiciones relativas a la medida del tamaño del espacio. Y así fue como nació una nueva rama de las matemáticas, la teoría de la dimensión topológica. Muchos matemáticos, entre los que estaban el propio Cantor y su amigo Richard Dedeckin, coincidían en que la clave era la discontinuidad en la correspondencia entre el intervalo y el cuadrado. El concepto de función continua de un intervalo en un cuadrado, podemos visualizarlo como el trazo hecho sobre una hoja de papel cuadrada sin levantar el lápiz del papel. Dedeckin consideraba que la siguiente afirmación debía ser un teorema. Dada una función biyectiva entre dos variedades m y n de dimensiones m y n, si estos dos valores no son iguales, la función no puede ser continua. Algunos matemáticos, entre los que por supuesto estaba Cantor, propusieron demostraciones de la afirmación anterior con mayor o menor éxito. Pero lo hicieron solo para algunas dimensiones y además utilizaron argumentos extremadamente complejos. La demostración del resultado general tuvo que esperar algunos años, hasta que Luizen Egbertus Jan Brauer lo demostró de forma rigurosa en 1912. De este modo, una función del intervalo en el cuadrado no puede ser simultáneamente inyectiva, sobreyectiva y continua. Cantor encontró un ejemplo de función inyectiva y sobreyectiva, pero no continua, como hemos comentado en vídeos anteriores. De forma natural surge una nueva pregunta, ¿puede haber una función del intervalo en el cuadrado que sea sobreyectiva y continua, pero no inyectiva? Es decir, ¿podemos con un lápiz dibujar una línea sobre un cuadrado de forma que lo llenemos completamente? Si pensamos en la definición de línea de Euclides como una longitud sin anchura, esto parece totalmente imposible. Aunque la intuición una vez más nos diga lo contrario, lo cierto es que es posible. Y el matemático que encontró esta curva fue Giuseppe Peano. El nombre de Giuseppe Peano siempre lo asociaremos a los axiomas de los números naturales, y en particular al principio de inducción matemática, que afirma que si un conjunto contiene al 1 como elemento y verifica que siempre que n pertenezca al conjunto, también su sucesor lo hace, entonces este conjunto coincide con el conjunto de todos los números naturales. Esto podemos verlo como un dominó con infinitas fichas, en el que si dejamos caer la primera, y la distancia entre fichas es menor que la altura de cada una, entonces caerán las infinitas fichas. Pero la obra de este supermatemático es mucho más extensa. De hecho, Peano comenzó su carrera como profesor de cálculo infinitesimal en la Universidad de Turín, y llegó a realizar contribuciones importantes en análisis y ecuaciones diferenciales. Pero el proyecto que ocuparía la mayor parte de su vida fue una enciclopedia de matemáticas, conteniendo todas las fórmulas y teoremas conocidos, usando una notación estándar inventada por él, el formulario matemático. Algunos de los símbolos introducidos por Peano, y que seguimos usando a día de hoy, son los símbolos de la unión e intersección de conjuntos, y el símbolo de pertenencia de un elemento a un conjunto. Pero la aportación de Peano de la que queremos hablar es su descubrimiento de 1890 de una curva que llena un cuadrado, la curva de Peano. El Congreso Internacional de Matemáticas de 1900 en París, ICM por sus siglas en inglés, fue precedido por el primer Congreso Internacional de Filosofía, donde Giuseppe Peano conoció a Bertrand Russell, a quien entregó una copia de su formulario. Russell quedó tan impresionado con dicha obra que dejó la conferencia y regresó para estudiar el texto de Peano. No en vano Russell llegó a afirmar que Peano es singularmente inmune a los errores. Si bien es cierto que Peano merece el reconocimiento por el hallazgo extraordinario de una curva que llena el cuadrado, lo cierto es que el artículo en el que publicó dicho resultado no contiene una sola curva, ni indicación alguna, tan solo está basado en argumentos analíticos. Sin embargo, el artículo de Peano llegó a manos de otro príncipe de las matemáticas, el alemán David Hilbert. Hilbert penetró en los detalles del artículo de Peano y en 1891 expuso su esencia geométrica a través de su propia variante de curva que llena el cuadrado. La curva de Hilbert fue el primer ejemplo de curva que llena el espacio dada de forma explícita, pero estas sucesivas curvas no llenan el cuadrado. ¿Qué aspecto tiene la curva de Hilbert? ¿Podemos llegar a ver o comprender dicha curva? Queremos entender la maravillosa construcción de Hilbert de una forma muy visual y absolutamente rigurosa. Vamos por tanto a definir dicha curva, probar que es, en efecto, continua. Comprobar que es sobreyectiva, es decir, que llena el cuadrado, pero no es inyectiva, es decir, habrá varios puntos del intervalo que se aplican en el mismo punto del cuadrado. O dicho de otro modo, el lápiz pasará varias veces por algunos puntos del cuadrado. Para llevar a cabo dicha tarea debemos detenernos en algunos conceptos que tenemos que definir de forma rigurosa. Y dado que estamos trabajando con un intervalo de números reales, lo primero que debemos saber es ¿Qué es un número real? ¿Cómo se definen los números reales? Desde los tiempos de Pitágoras es conocido que los números racionales no llenan una recta. Por ejemplo, si representamos sobre la recta la diagonal de un cuadrado de lado 1, el punto correspondiente, raíz de 2, no puede escribirse como una fracción. Esto le costó la vida a su descubridor y pasó de metaponto, pues algunas leyendas dicen que fue arrojado por la borda de un barco por el mismísimo Pitágoras. Para rellenar los agujeros en la recta, los matemáticos han ideado varios procesos infinitos para crear nuevos puntos, como sumas infinitas o fracciones continuas. Pero la forma más directa de tapar los agujeros que dejan los números racionales en la recta es la que surge de la idea de Richard Dedekind de 1877. Tapa cada agujero con el propio agujero. Podemos ver cada agujero o cortadura como lo llamaba Dedekind como una división del conjunto de números racionales en dos subconjuntos disjuntos. Un subconjunto L no vacío y distinto del conjunto de todos los racionales que no tiene máximo y un subconjunto U que no tiene mínimo, verificando que cada miembro de L es menor que cada miembro de U. Las cortaduras también son objetos infinitos como las series o las fracciones continuas pero son los objetos idóneos para completar la recta. Por un lado tenemos los números racionales y por otro lado los agujeros y juntos completan la recta. El teorema que utilizaremos para construir la curva de Hilbert y que se puede demostrar a partir de la definición de número real dada por Dedekind es el teorema de los intervalos encajados. Un intervalo cerrado de extremos A y B es el conjunto formado por todos los números reales X tales que A es menor o igual que X que a su vez es menor o igual que B. Supongamos que tenemos una familia de intervalos cerrados y 1 y 2 y 3 etc cuya longitud es la diferencia de sus extremos y de modo que cada intervalo está contenido en el anterior. Decimos que estos intervalos están encajados. ¿Qué podemos decir de la intersección de todos estos intervalos? ¿Es vacía o tendrá algún elemento? El teorema de los intervalos encajados afirma que si tenemos una familia de intervalos de este tipo entonces su intersección es no vacía y que si además los intervalos son de longitud Bn-An tan pequeña como queramos entonces la intersección contiene un único número real X. El segundo concepto importante que tenemos que establecer es el de función continua. Ya hemos comentado previamente que una función continua del intervalo en el cuadrado es como el trazo de un lápiz sin levantarlo, pero para poder demostrar cosas necesitamos una definición más rigurosa. Vamos a empezar visualizando la noción de función continua de los reales en los reales que es el caso con el que estamos más familiarizados y a partir de aquí llegaremos a la definición formal. En efecto, una función de los reales en los reales podemos visualizarla a través de su gráfica. Si situamos en el plano unos ejes cartesianos la gráfica de la función se interpreta del siguiente modo. Para cada punto X0 del dominio representado en el eje horizontal o de abscisas trazamos una vertical que corta en un único punto a la gráfica. La altura de dicho punto de corte representado en el eje de las Y también llamado de ordenadas es precisamente la imagen del punto X0. Decimos que la función f asigna al valor X0 su imagen f de X0. Intuitivamente la función f es continua si podemos trazar su gráfica sin levantar el lápiz del papel. Esta idea de continuidad depende de cada punto del dominio, es decir, la función puede no ser continua en X0 si en dicho punto se produce un salto que nos impide trazar la gráfica sin levantar el lápiz. Pero ¿cómo se expresa esta idea intuitiva de forma rigurosa? Fijémonos en la siguiente propiedad que verifica una función continua en el punto X0. Si tomamos un entorno V de la imagen del punto X0 podemos encontrar un entorno U del punto X0 suficientemente pequeño de modo que la imagen de los puntos de dicho entorno F queda enteramente contenida en V. Y si cambiamos el entorno V por otro más pequeño V', entonces también podremos encontrar otro entorno de X0 más pequeño U', de modo que su imagen quede enteramente contenida en el entorno V'. Esta propiedad local es precisamente la que caracteriza la continuidad de una función F en el punto X0, pues si en dicho punto la función tuviera un salto existen entornos de la imagen de X0 tales que por muy pequeño que tomemos el entorno de X0 su imagen no quedará incluida en el entorno original. Esta noción de continuidad podemos extenderla a cualquier función F entre dos espacios topológicos X e Y. La función F es continua en el punto X0 si para cada entorno V de su imagen existe un entorno U de X0 tal que F de U está contenido en V. Esta propiedad, en el caso en que X sea un intervalo e Y un cuadrado, es lo que tendremos que verificar para cada punto del intervalo para probar que la curva de Hilbert es en efecto continua. Ya estamos en disposición de sumergirnos en los detalles más sutiles de la curva de Hilbert. La curva de Hilbert es una función continua del intervalo en el cuadrado, que está definida como el límite de una sucesión de curvas. La primera de estas curvas se define subdividiendo el cuadrado en cuatro partes y recorriendo los centros de estos cuadrados, haciendo un camino que va desde el cuadrado inferior izquierdo al cuadrado inferior derecho. Para definir la segunda curva, dividimos cada cuadrado anterior en cuatro partes y recorremos de nuevo los centros de dichos cuadrados, empezando por el inferior izquierdo y acabando en el inferior derecho. Continuando de este modo, definimos curvas de longitud cada vez mayor, cuyo origen es cada vez más próximo a la esquina inferior izquierda del cuadrado, y cuyo final es cada vez más próximo a la esquina inferior derecha. La curva de Hilbert es el límite de esta sucesión y tiene como origen y final las dos esquinas del cuadrado mencionadas. ¿Pero esta curva tiene longitud infinita? ¿Habrá que recorrer la velocidad infinita? ¿Qué punto del cuadrado le corresponde a cada punto del intervalo? Para entender explícitamente la curva de Hilbert, vamos a seguir las indicaciones dadas por Eliakim Hastings-Moore en su presentación de 1899 en la Sociedad Matemática Americana. Para ello, dividimos el intervalo en cuatro partes al igual que hacíamos con el cuadrado y observamos que la primera curva de la sucesión anterior nos da un orden en la partición de cuadrados que nos permite definir una biyección entre los subintervalos y los subcuadrados. Esta biyección tiene una propiedad importante a la que llamaremos propiedad de adyacencia. Si dos subintervalos son adyacentes, entonces también los correspondientes subcuadrados lo son. Fijaos que hay cuadrados adyacentes cuyos intervalos no lo son, como por ejemplo el cuadrado 1 y el 4. Esta propiedad nos dice que si dos subintervalos son adyacentes, sus cuadrados correspondientes también lo son, pero el recíproco no tiene por qué cumplirse. El siguiente paso consiste en dividir cada subintervalo y cada subcuadrado en cuatro partes de nuevo y utilizar el orden inducido en los subcuadrados por la siguiente curva de la sucesión para definir una biyección entre los 16 subintervalos y los 16 subcuadrados. Esta nueva biyección también satisface la propiedad de adyacencia, pero además tiene otra propiedad con respecto a la anterior biyección. Esta propiedad que llamaremos de encaje nos dice que si un subintervalo está contenido en otro de la subdivisión anterior, es decir, si están encajados, entonces los correspondientes cuadrados también están encajados. El recíproco también se cumple, es decir, cuadrados encajados se corresponden siempre con intervalos encajados. Estas dos propiedades se cumplen para todas las biyecciones entre subintervalos y subcuadrados que podemos definir a partir de las curvas sucesivas, y son suficientes para definir explícitamente la curva de Hilbert. Vamos a ampliar un poco nuestro cuadrado y nuestro intervalo para entender esta definición con mayor claridad. Tomemos un punto T0 del intervalo. ¿Qué punto del cuadrado le corresponderá? Para ello consideremos todos los subintervalos a los que pertenece dicho punto. De hecho, por el teorema de los intervalos encajados, esta familia de intervalos tiene por intersección un único punto, el punto T0. Supondremos en primer lugar que el punto T0 no es nunca un extremo de estos intervalos. En este caso, gracias a la propiedad de encaje, los correspondientes cuadrados estarán encajados, y su largo y ancho nos dan sendas familias de intervalos encajados que determinan las coordenadas de un punto S0. Definimos f de T0 precisamente como este punto S0. Pero, ¿qué ocurre si el punto T0 fuese un extremo de alguno de los intervalos a los que pertenece? En ese caso, el punto T0 pertenece también a otro intervalo adyacente, y por tanto a otra familia de intervalos encajados. ¿Podría darse el caso de que el punto del cuadrado asignado fuese diferente? Recordemos que una función solo puede asignar un valor a cada punto del dominio. Pero gracias a la propiedad de adyacencia, el cuadrado correspondiente a este intervalo es también adyacente al cuadrado anterior. Y lo mismo sucede con cada uno de los nuevos intervalos y cuadrados encajados. De este modo, la intersección de ambas familias de cuadrados es de hecho el mismo punto. Y la función que asigna a cada punto del intervalo la intersección de los cuadrados correspondientes a cualquier familia de intervalos encajados que contenga el punto está bien definida. Pero esta función, así definida, ¿es realmente una curva? Es decir, ¿es continua? Veamos que, en efecto, gracias al modo en que se ha definido f, es fácil probar que es continua en cualquier punto T0 del intervalo. Consideremos la imagen de T0 en el cuadrado. Sea v un entorno cualquiera de dicha imagen. Para ver que la función f es continua en T0, debemos encontrar un entorno de este punto cuya imagen esté completamente contenida en v. Hagamos lo siguiente. Consideremos la familia de intervalos encajados en los que T0 está incluido. Los cuadrados encajados correspondientes contienen a la imagen de T0 y cada vez tienen menor lado, de modo que a partir de un momento estarán completamente contenidos en el entorno v. De este modo, si tomamos un entorno de T0 que esté contenido en el subintervalo correspondiente a uno de estos cuadrados, tendremos que su imagen por f está dentro de v, como queríamos probar. Un momento, ¿qué sucedería si el punto T0 fuese uno de los extremos de estos intervalos? En este caso, T0 también pertenece a otro intervalo, cuyo cuadrado correspondiente no tiene por qué estar contenido en v. Y un entorno de T0 contenido en la unión de estos intervalos tampoco ha de cumplir que su imagen esté contenida en v. En este caso, tendremos que seguir tomando intervalos encajados en ambos intervalos hasta que la unión de los respectivos cuadrados quede dentro de v. De este modo, cualquier entorno de T0 contenido en la unión de los subintervalos tendrá imagen contenida en la unión de los cuadrados, y por tanto, en v, como queríamos probar. Ya tenemos definida una curva en el cuadrado, pero ¿es sobreyectiva? Es decir, ¿llena la curva al cuadrado? Esto sí que es realmente fácil de probar con nuestra definición, pues para ver que cualquier punto S0 del cuadrado es imagen de algún punto del intervalo, basta ir considerando las subdivisiones del cuadrado y eligiendo cuadrados encajados a los que pertenezca ese 0. Por la propiedad de encaje, los subintervalos correspondientes a estos cuadrados estarán encajados, y por el teorema de los intervalos encajados, su intersección es un único punto T0, que por definición de f, verifica que f de T0 es ese 0. Ahora bien, por el teorema de invarianza de la dimensión de Brouwer, sabemos que esta curva no puede ser inyectiva. Pero, ¿qué puntos del cuadrado son imagen de más de un punto del intervalo? La respuesta es que estos puntos son los centros de cada uno de los subcuadrados, es decir, habrá infinitos puntos del cuadrado por los que la curva pasa más de una vez. Veámoslo con el centro del mismo cuadrado. Recordemos que estos subcuadrados estaban numerados y se correspondían con los cuatro primeros subintervalos. Tenemos entonces que el punto S0 pertenece al cuadrado 1, y tomando subdivisiones de estos cuadrados, tendremos una familia de cuadrados, todos ellos contenidos en el primero, cuya intersección es S0. Por la propiedad de encaje, los subintervalos correspondientes a estos cuadrados están todos contenidos en el primer subintervalo, y su intersección es un punto T0 cuya imagen es S0. Pero el punto S0 también pertenece al tercer cuadrado, y por tanto existe una familia de cuadrados encajados en el tercero cuya intersección es S0, y tal que los correspondientes subintervalos están contenidos todos en el tercer subintervalo, y su intersección será un punto T1 cuya imagen es S0. De este modo, T0 pertenece al primer intervalo y T1 al tercero, y dado que ambos intervalos tienen intersección vacía, los puntos T0 y T1 han de ser distintos. Hemos comprobado, por tanto, que en efecto, la función no es inyectiva. También es posible demostrar que dicha curva no es diferenciable en ningún punto. Y la demostración la podéis encontrar en este mágico libro de Julian Havel, Curvas para los matemáticamente curiosos. En él podréis encontrar no solo las curvas de Peano y Hilbert, sino multitud de ellas, como la curva de Bayerstrass, la curva normal, la catenaria, etc. Nos vemos pronto con el final de esta historia y la demostración del genial Brouwer de que las biyecciones continuas conservan la dimensión.